Cambiamos de tema, ayer lo habíamos adelantado, el FOL iba a iniciar otra medida de protesta similar a la que ocurrió ayer, pero en la jornada de hoy, en el mismo lugar sobre la Ruta Nacional 12, en el acceso al establecimiento maderero Yodorje. En esta oportunidad la protesta era principalmente en la provincia de Misiones, dirigida al Ministro de Acción Social de la provincia, Lisandro Benmaor, porque aseguran los manifestantes que no cumplió con su promesa. A media mañana intervino el Vicegobernador Oscar Herrera Aguad, quien se comprometió a cumplir parte de los requerimientos de los manifestantes y esta situación finalmente llegó a buen puerto. Nosotros por la mañana dialogamos con Dionisio Alves, referente del FOL. Sí, nosotros teníamos, como dije ayer, al canal. Ayer teníamos una movida nacional que era el polentazo nacional que armamos a nivel nacional, con respecto al aumento de los cupos de programa de empleo y por más cantidad de empleo para la gente que nos está cobrando todavía, o sea que pedíamos más cupos para eso. Y hoy, por ejemplo, teníamos un... teníamos programado ya en toda la provincia, este movimiento para eso era el Ministro Belmaor, que teníamos una charla hace día y quedó en la nada, no concretó nada para los alimentos, para los sectores, y también veníamos encarando esos temas de interzafra, el monto y todo eso, y un tema que no es de un día para hoy que de un día para el otro que se soluciona. Entonces veníamos haciendo fuertes las luchas en toda la provincia y hoy, por ejemplo, nos están avisando los compañeros que están más cerca allá de Posada, que tuvieron un diálogo, también no salió Belmaor a prestar una solución a esto, unían un diálogo para solucionar, pero intercedió Herrera Guad, ofreciendo soluciones para todo el sector. Entonces, bueno, nosotros en toda la provincia acordábamos para luchar hasta las 14 y levantar los cortes en toda la provincia. Hoy la modalidad distinta, ¿hacen el corte total por tiempos? Sí, hoy arrancamos más de las 9 ya un poco por la neblina y todo eso, y bueno, vamos a estar las 14 en todas las provincias, ya que Herrera Guad salió a ofrecer un... O sea, que nosotros le planteamos que si nos sentamos a dialogar solamente y no prestar alguna solución de parte de ellos, nosotros seguíamos en la lucha y él dijo que era obvio que si nos reunimos en toda la provincia era para solucionar el conflicto y todo eso, y nos ofreció soluciones. No, en su totalidad a lo mejor no nos llegan la cantidad de alimentos que necesitamos para todos, pero ofreciendo una máxima cantidad que sea acordada de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo.